Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash en Eco Show, trayéndote otra reacción más. En esta vuelta nos fuimos con CNCO y Kenya Oz. Señores, qué combinación ni me explosiva. De verdad que estoy muy sorprendido. Y de hecho, en una reacción que yo hice hace muchísimo tiempo, yo dije que Kenya Oz tenía que grabar con CNCO. Yo voy a buscar ese video para que ustedes vean que no miento, señores. Yo predije esto, señores, de Kenya Oz y CNCO. Recuerden que voy a tener CNCO en el que pausar bastante por copyright. Recuerden regalarme un like, también suscribirte y también te voy a dejar por aquí mi Instagram y decirte que YouTube puso un botoncito de gracias donde tú pincha ahí y puedes aportar al canal lo que desees. Vamos allá, mi gente, con CNCO, Kenya Oz. Ok, empezamos duro. Kenya Oz, CNCO, baby. ¡Bálvaro! ¡Qué duro! O sea, 10 de una vez empezó. Señores, miren eso, Aufi. Demasiado chulo se ven los muchachos. ¡Duro! ¡Qué chulo! Bal-ba-ra-kenia, kenia, kenia, kenia. ¡Qué dura se ve, kenia Oz, señores! Vamos a ver qué tal el ritmo de la canción. Estoy loco que entre el ritmo porque tiene que ser un ritmo muy pan, pan, pan. Vamos allá. ¡Sí! ¡Bálvaro! Señores, este ritmo está espectacular. Un ritmo que tiene como una fusión así de los 80 con... No sé, señores, me da eso a mí. Durísimo, durísimo, durísimo. ¡Dímelo, Richard! ¡Tamacho! ¡Ya tu chave! Señores, miren el beso ahí que le está mandando Christopher Vélez. Richard Camacho, muy duro, un flow bien chulo. Al que no ha visto el concierto de Ciencio, al que yo fui en Perú, que fue espectacular, se lo voy a dejar por aquí, señores. ¡Ya tu chave! ¡Bálvara! ¡Muy dura, kenia Oz! ¡Wow! ¡Miren eso, señores! ¡Miren qué bonita se ve, kenia Oz! No sé quién es que le hace el maquillaje a ella, pero ella se maquilla muy bien. Siempre como con un flow impecable y una dulzura en ella siempre muy bonita. ¡Bálvara! ¡Vámonos! Quiero ver si me da la toalla, porque soy mucha mujer. Demasiado, demasiado. Esto es una combinación, como digo, muy explosiva. De verdad que no me esperaba este junte. Está muy, muy, muy chulo, señores. Si tú sigues tirando labia, no me pongas la dirección. Te topaste al sol de frente. Mando a todas pa' Plutón. No te... ¡Bálvara, señores! Escríbanme en los comentarios quién es que escribe los versos de kenia Oz. Si es ella o ella tiene productores que le escriben. Que eso está bien, ¿eh? Eso no está mal, que le escriban. Esta canción, señores, es muy emocionante. De verdad que sí, porque me da mucho gusto que ella pueda llevar su talento a otro nivel. ¿Saben lo que le digo? Juntarse con Ciencio, luego que siga haciendo más colaboraciones. Creo que está genial, señores. ¡Vámonos, Ciencio! Bálvaro, me gusta ese bailecito de Ciencio. Y, oh, como siempre, metiéndole ahí las coreografías. Que creo que no deberían nunca dejar la coreografía. Porque le queda muy bien. ¡Ey! ¡Qué chulería, señores! Ciencio, no dejen caer esta canción. A las Keninis también, no dejen caer esta canción. Súbanla, hagan challenge para que estos talentos como Ciencio Kenia Oz se vayan lejos, señores. Porque eso depende de ustedes, de la Kenini y la Ciencio Owner. Una combinación explosiva. ¿Cuántas veces he dicho explosivo en el video? Como 10 veces. Pero esa combinación entre Keninis y Ciencio Owner es algo que de verdad yo no me lo esperaba, señores. De verdad que no. Muy duro. Bálvaro, aquí vemos la entrada de Eric. Muy duro, Eric. Cuando yo estaba en el concierto, del lado que yo estaba de la tarima, Eric estaba ahí 24-7. No se quitaba casi de ese ladito. O sea que a uno de los chicos de Ciencio que yo vi más fue a Eric, que de hecho personal él se ve mucho mejor que en los videos, señores. Físicamente, personal se ve mucho mejor. Muy bien, canta. Cuidado donde te sientas, cuídame eso ahí, que eso no está en venta, seguro es pa' mí. Ok, qué duro tuvo esa línea ahí, ¿eh? Muy duro, señores. Kenia Oz, de verdad que no me lo creo, de verdad que no. No, 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 no. Déjame ver. Sí, es real. Es real, de verdad que sí. Seguimos. Todo donde miras, cuidadito ahí. Esto no está en venta, mi buri no es pa' ti. No te molesta. Ok, una cosa que me he dado cuenta, ahorita fue que me di cuenta, y es que yo no veo a Kenia Oz junto a Ciencio en el video. Lo grabaron separado, parece, ¿no? Me imagino que sí, me imagino que sí. Duro. Señores, el outfit que ellos tienen también es tipo 80, 90, creo, ¿no? O sea, esa es la temática. Qué heavy, señores. Qué chulería. Duro, señores. Duro, duro. Óyeme, de verdad que palo esta canción, de verdad que palo. Escríbeme en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó de la canción. ¿Cuál fue el outfit que más te gustó? ¿Qué tú opinas a ti, CNC Owner, de la participación de Kenia Oz? ¿Y qué ustedes opinan, Keninis, de la participación de Ciencio? Así que, ya tu chave. Muy chévere, señores, la canción. Ya tu chave. Muy duro, señores. Aplauso, 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 aplauso para CNC Owner, Kenia Oz. Señores, una canción muy hermosa, una canción con un ritmo tremendo, un ritmo alegre. ¿Qué más se puede esperar, señores, de una agrupación como esta? Díganme en los comentarios qué les parece la reacción, señores. Una reacción que es totalmente real. Estoy viendo mucha gente haciendo reacciones falsas. Dejen de hacer eso, de verdad. Hagan reacciones reales, que la gente se lo disfrute y que sea tu impresión realmente. Me desahogué, ¿no? Ya tu chave. Bueno, señores, recuerden dejarme un like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Te voy a dejar mi Instagram. También te voy a dejar el botoncito allá debajo que dice gracias para que aportes al canal. Y esto es Cheneco Show.